La Cor, o Comunidad de Recursos Humanos, es un proyecto que la Diputación de Barcelona impulsó hace más de 10 años, con la misión de compartir y gestionar el conocimiento entre los profesionales dedicados a la dirección y gestión de recursos humanos del sector público. Surgió como respuesta a una situación de partida, de falta de sinergias y de cultura de trabajo compartido entre los responsables y gestores de recursos humanos de los ayuntamientos de la demarcación de Barcelona. Actualmente la Cor va dirigida a todos los profesionales del sector público que se dedican a la dirección y gestión de recursos humanos. La Cor ha permitido a estos profesionales crear una red de responsables y gestores de recursos humanos que trabajan conjuntamente, comparten información y conocimiento y que se forman, se capacitan y se dotan de herramientas que les permiten innovar y mejorar sus organizaciones. La Cor cuenta con dos espacios interrelacionados, el presencial y el virtual. El espacio virtual de la Cor es una página web restringida donde se ofrecen todos los recursos de apoyo necesarios para la gestión de los recursos humanos. Uno de los aspectos diferenciales es que los contenidos se actualizan de forma sistemática y se adaptan continuamente a las necesidades de los usuarios. El espacio presencial, también llamado Charcha Cor, lo forman los directivos y responsables de recursos humanos de 70 ayuntamientos de la demarcación de Barcelona de más de 12.000 habitantes. Este grupo de expertos se reúne periódicamente en sesiones de trabajo y crea herramientas para disponer, en todo momento, de información comparada y fiable sobre los aspectos clave de la gestión de los recursos humanos. Esta información les sirve para posicionarse como organización en relación a su entorno y para tomar decisiones estratégicas. Con esta finalidad, la Cor cuenta con diferentes tipos de estudios y herramientas de trabajo. Posteriormente, todos estos recursos se trasladan al espacio virtual de la Cor para compartirlos entre todos los usuarios. De esta manera, la Charcha Cor genera ideas innovadoras y actúa como grupo motor o impulsor de este proyecto. La Cor aporta diferentes ventajas a los profesionales que la conforman. Mejora su rendimiento profesional y los capacita para ser más autónomos y resolutivos en el día a día. Permite conocer las estrategias y soluciones que otros responsables de recursos humanos están utilizando ante problemáticas comunes. Crea sinergias y refuerza el trabajo colaborativo y la interacción entre sus miembros. Un buen ejemplo de ello es la lista de distribución de correo electrónico, donde todos los profesionales están en contacto permanente y plantean y resuelven dudas de manera inmediata. Se convierte en una red de profesionales con un claro sentimiento de pertenencia y trabaja para conquistar tanto los objetivos propios de la organización como los colectivos. Una de las últimas iniciativas materializadas ha sido la elaboración del Acuerdo de Condiciones de Trabajo y Convenio Colectivo Tipo de los Ayuntamientos de la Charcha Cor. Un documento consensuado que sirve como herramienta de referencia para orientar la estrategia de los ayuntamientos en los procesos de negociación colectiva. En definitiva, formar parte de la Cor garantiza a los profesionales dedicados a la gestión de recursos humanos del sector público tener a su alcance una herramienta de referencia para estar más preparados y sentirse capacitados y bien posicionados a la hora de afrontar los retos diarios y tomar las mejores decisiones en cada momento. Para formar parte de la Cor, solo tienes que rellenar el formulario que encontrarás en la web cor.diva.cat. Puedes contactar con el equipo dinamizador de la Cor mediante el formulario de contacto de la web por correo electrónico cor.diva.cat o llamando por teléfono al 934-049-180. También nos puedes seguir en el Twitter arroba cor.diva.